Bueno, arrancamos entonces. Buen día a todos. Nosotros somos la Comisión 10, integrada por Gomber Julián, Polen de Juan Pedro y de Pesco y Mariano. Vamos a hablar sobre las plagas generales de implantación de los cultivos de verano. Vamos a ir pasando por distintas plagas, desde un gusano blanco que es subterráneo, y una liebre, y terminamos en una paloma. Así que, como medio generalizado. Bueno, la primera que vamos a abordar es Diloboderus abderu, que es el gusano blanco. El ciclo de vida del bicho torito, que es conocido como el bicho torito, por ahí el nombre vulgar que nosotros conocemos es cascarudo, consiste de una generación anual, va atravesando distintos estados, como huevo, larva, prepupa, pupa y adulto. Todos transcurren en el suelo, excepto el adulto. Es importante, bueno, ahí vemos en la imagen la larva, que se la puede observar en el suelo, y el adulto, que estos tienen gran dimorfismo sexual, los adultos, siendo el macho áptero, y las hembras son aladas. En las tablas estas, lo que podemos apreciar son los estados durante los meses del año, aproximadamente, cómo se van dando todos esos ciclos. Muchos coinciden en varios períodos, como podemos ver, el huevo y el adulto, o la larva, junto con la prepupa y la pupa. Y en la tabla de abajo, lo que se ve es cómo van evolucionando todas esas larvas hasta el estado de pupa y adulto, comparado durante el cultivo. Bueno, como mencioné anteriormente, tienen un marcado de imorfismo sexual, son de unos 15 milímetros de longitud, el macho es de color negro mate, y tiene los electros descoloridos, y estos están soldados, por eso decimos que no puede volar. Tiene una protuberancia marcada en la cabeza, y otro par de ellas en el tórax, con forma de candado. Las hembras son de un color negro más brillante, no tienen estos cuernos, y tienen la capacidad de volar. Y es importante remarcar que las hembras oviponen en el suelo. Bueno, como se pudo apreciar en la primera imagen, las larvas son blancas, grandes, y por lo general en estado de reposo se las encuentra encorvadas en forma de C, tienen la cabeza color castaña, media rojilla, y poseen tres pares de patas. Estos cumplen tres estadios larvales, es el tercero, el de mayor importancia, porque es el más voraz. Siempre los estadios larvales se encuentran debajo del suelo, produciendo daños en raíces, y semillas y plántulas. En este periodo, es donde adquieren la forma de escarabajos, que es con la que pasan al estado adulto. Estos tienen vida aérea, y algunas que otra vez, excepcionalmente, pueden llegar a causar daños en los vegetales, también los adultos. Ahí vemos las pupas, como la coloración, y cómo se puede observar, como las galerías, esas circulares casi perfectas, que van cavando en el suelo. Bueno, para realizar el muestreo, consiste en realizar entre 5 y 15 pozos, excavando con palas, tomados sobre una superficie de un cuarto de metro cuadrado, en sitios bien distribuidos, sobre el lote que se quiera muestrear. El número de muestreos es muy dependiente de la superficie del lote, cuanto mayor superficie sea, mayor número de muestreos va a haber que realizar, pero en general se sugiere un mínimo de 10 pozos por lote, mayores de 30 hectáreas. Bueno, ahí hay otra imagen de las galerías, en una porción de suelo, cómo se pueden observar estos huecos que van depositando las larvas. Es muy importante remarcar que el monitoreo debe realizarse antes de la siembra, pero no de una manera muy anticipada, porque muy anticipado, las larvas pueden ser muy pequeñas, siendo muy difícil poder lograr su identificación. Y a su vez, los parásitos, que serían los controladores naturales, no tienen el tiempo suficiente para poder actuar. Bueno, ahí se pueden observar las larvas, lo que decíamos que en estado de reposo se encuentran como curvadas en forma de C. este bicho torito no suele aparecer de una manera repentina, sino que va progresivamente aumentando sus niveles en el lote. Por eso, no es recomendable monitorear muy anticipadamente, pero se podría llegar a realizar el monitoreo entre una o dos semanas antes de la siembra, con la seguridad de que luego no habrá una variación muy significativa en cuanto a su cantidad. Y no sería de esperar un incremento muy abrupto. En cuanto a los umbrales de daño, podemos decir que para los cereales de invierno son de 5 a 6 larvas por metro cuadrado. Esto es porque se encuentra como un mayor stand de plantas, digamos, lo que sería contrario en el maíz. Este umbral se reduce mucho por la menor cantidad de plantas. En el maíz sería de 0,5 larvas por metro cuadrado. Bueno, ahí podemos seguir observando imágenes de las larvas. En cuanto a las estrategias más eficientes de recomendación, son aquellas generalmente de labranza convencional, a través de un laboreo del suelo ubicado en una estratégicamente para poder realizarlo en una época en la cual se pueda reducir la hoy posición o sea conveniente exponer todas esas larvas al consumo de aves como pueden ser gaviotas, peros, otros animales. O puede ser mediante el uso de insecticidas puras semillas. El control químico en pos emergencia del cultivo para reducir la población no es muy eficiente porque tiene una mortalidad parcialmente no muy general que es del 50%. Bueno, ahí podemos observar en la imagen un lote en el cual se ve que es afectado por el gusano blanco como faltan plantas o se ve como muy raliado el lote. En cuanto al control químico otra de las consecuencias que tiene es que se suelen utilizar dosis muy elevadas para poder controlar y estas tienen un impacto negativo en los enemigos naturales del bicho torito por lo que sería recomendable recurrir a algún otro tipo de herramienta. Bueno, como venimos mencionando las larvas tienen hábitos subterráneos se hacen evidentes en el lote porque forman montículos en la superficie del suelo estas corresponden con las aberturas de esas galerías que mostrábamos que son como las salidas al exterior. Si se realiza un corte rasante con la pala como barriendo digamos por decirlo de alguna manera la superficie del suelo pueden observarse bien esas perforaciones o agujeros que van hacia el centro del suelo y estos serían signos de señales de infestación ahí pueden observarse como con ese barrido se observan las galerías. Bueno, otros de los de las plagas son los agrotis SP que serían las orugas cortadoras se trata de insectos que en estado adulto son polillas nocturnas y en estados larvales son orugas que habitan el suelo en toda nuestra región digamos. Bueno, estas últimas que son las orugas presentan un aparato bucal de tipo masticador con el cual pueden dañar las plántulas de maíz soja girasol sorbo o cualquier otro cultivo de verano. En su etapa más crítica serían en los primeros días de la etapa de siembra y emergencia de dichos cultivos estivales. Las especies de mayor presencia en la zona núcleo están como agrupadas lo hicimos medio generalizado para poder mencionar sobre todas son la grotis y que es el gusano cortador grasiento la grotis maléfida que es el gusano cortador áspero la felfia diapetiana que es la oruga parda y la peridroma saucia que es la oruga variada. Bueno, en cuanto a las larvas cortadoras suelen estar presentes en el lote mucho antes de que el productor realice la siembra de estos cultivos son larvas grandes pueden llegar a alcanzar a medir 50 a 60 milímetros de largo por 10 milímetros de ancho y tienen una coloración muy variada. Bueno, ahí podemos la idea fue poner la imagen para ir diferenciando los diferentes tipos y observar la variación y el tamaño de las diferentes larvas. Bueno, también se pueden observar la variación de colores y tamaños, acá se puede observar cómo es el daño, cómo cortan esa plántula y también en las tablas podemos observar al igual que en el gusano blanco cómo se van dando durante los meses del año los diferentes estadios. Estas pasan por un estadio de larva de pupa bueno, perdón, arrancan con uno de huevo pasan por uno de larva tienen un estadio de larva en día pausa y luego pupa y después se genera el adulto. Bueno, en cuanto al monitoreo de estas plagas se pueden realizar con trampas de luz que es una estancia muy útil ya que permite anticiparse al problema que se generará luego en este año antes de poder sembrar los cultivos de verano. Los servicios de alerta contribuyen a una advertencia temprana para el monitoreo a campo y el control de cortadoras y otras larvas plagas también. Bueno, ahí vemos también otros fotos ejemplos de estas larvas y como este sistema de alerta lo que constituye es un sistema muy práctico y económico porque podemos anticiparnos bastante a lo que sería la infestación. Bueno, el umbral de tratamiento en presiembra está relacionado a la capacidad de consumo de estas larvas y al cultivo implantar. Ya que ante la misma capacidad de daño las pérdidas por parte de plantas repercute diferente y en una mayor medida en cultivos como maíz o girasol que en soja. Esto es debido a que tienen un menor stand de plantas y en cambio la soja tiene un mayor stand de plantas y una mejor compensación digamos. bueno ahí lo que se puede ver es que pareciera que esta larva si la miramos como rápidamente podríamos decir es un gusano blanco pero no es así porque la del gusano blanco es como una larva con esa cabezuela más marrón más rojiza y esta se nota que es amarillenta y después van cambiando ese color y tornándose esos colores variados y diferentes que van teniendo. Bueno para cultivos como maíz en cuanto al control químico con una infestación de larvas sería cada 3 a 5 por metro cuadrado o también en maíz se habla de porcentaje de plántulas que sería del 3 al 5 por ciento de las plántulas cortadas y puede llegar a ser la presencia de 3 orugas cada 100 plantas. Bueno el tratamiento de la semilla al igual que en el anterior es una práctica muy común desde hace muchos años más que nada que se fue incrementando con lo que fue siembra directa y casi sí hoy por hoy estamos como obligados de por decirlo de alguna manera a proteger la semilla antes de poder sembrarla. Bueno ahí se ven por lo general cuando se utilizan las puras semillas la semilla se torna de un color diferente al originario digamos. Bueno otra de las plagas son las de cheroflux que son las sucuras las formas ninfales presentan alas incompletas y los adultos las tienen completas su coloración y tamaño es muy variado según la especie poseen patas posteriores adaptadas para saltar los adultos desbozan cerca o sobre las raíces de gramínea principalmente las ninfas nacen y empiezan a alimentarse de gramínea o de vegetación interna que se encuentra en el lote se alimentan de hojas produciendo severos daños sobre estas se ven como cortadas van consumiendo parte de las hojas y su momento más voraz digamos sería el último estadio ninfal y adultos jóvenes en general se alimentan de la maleza circundante y en forma ocasional pueden atacar el cultivo bueno ahí podemos observar diferentes sucuras como bueno en cuanto a su morfología digamos estas poseen una cabeza grande se encuentra comprimida lateralmente los ojos son compuestos y grandes laterales y tienen tres ocelos en forma triangular tienen el pronoto bien desarrollado y el tercer par de patas es de tipo saltador los técmenes son largos y las alas membranosas posteriores se encuentran plegadas en abanico las hembras tienen un opositor formado por tres pares de balbas y las internas están atropeadas los dos pares restantes son cortos robustos y puntiagudos en cuanto al monitoreo se hace empleando el método del aro y la red entomológica que en el aro lo que se podría observar es la presencia del daño en las plántulas y en cuanto a la red sería la recolección de estas sucuras que se encuentran sobre las plantas en cuanto a las sucuras hay una variada forma de encontrarse en el lote por decirlo de alguna manera que son dos variantes que se encuentren en focos entonces sería aplicar insecticida cuando se observe más o menos un 5% de plantas dañadas o que si el cultivo está en pleno crecimiento sería de una a dos sucuras por metro cuadrado porque pueden causar severos daños bueno ahí se siguen viendo más imágenes de sucuras y otra de las formas es que se encuentren diseminadas en todo el potrero que en este caso el criterio para aplicar el insecticida depende mucho del estado del cultivo y del daño que se pueda llegar a observar en este cuando el cultivo tiene poco desarrollo al igual que en el caso anterior de una a dos sucuras por metro cuadrado pueden causar grandes daños y si el cultivo está más desarrollado en etapa de floración o granazón a veces hasta se aconseja o se recomienda tratar químicamente solo si hay entre 5 o 8 sucuras por metro cuadrado que sea como un valor más elevado bueno otra sucura es la Ramatocerus Pictus que en cuanto al monitoreo y al umbral de daño es lo mismo solamente cambia la morfología que en este caso la sucura adulta es mediana la hembra es de 32 a 40 milímetros es el macho un poco más pequeño de 23 a 30 en general es de color castaño tiene una banda crema oblicua y otra oscura que va desde la mitad de los lóbulos laterales del pronoto hasta la boca el primer par de alas o tecmenes tiene el área subcostal de color verde claro y el área media tiene manchas crema y el segundo par de alas que es membranoso es de color amarillento y bueno los dos pares de alas superan al lápice de los fémures posteriores las patas anteriores y medianas son delgadas y el tercer par de patas es más robusto los fémures posteriores tienen tres bandas oscuras en el margen interno con dos manchas que son crema y el margen inferior es de color violación y las tibias son de color rojizo bueno es una especie univoltina perdón que esto quiere decir que cumple con una sola generación anual que tiene una diapausa invernal en el estado de huevo y aparece más tardíamente sobre la primavera y bueno en algunas oportunidades esta especie puede realizar vuelos migratorios o de dispersión otra de las plagas que se observan en los cultivos también es el bicho bolita el armadilidium vulgari que bueno este tiene el cuerpo dividido en tres partes la cabeza el tórax y el abdomen y tiene siete pares de patas caminadoras que son entre ellas suelen ser similares la característica más sobresaliente es la bolsa marsupial que tiene la hembra que es donde deposita los huevos tiene aproximadamente mide 15 milímetros de longitud es de color castaño y con enteras cortas y bueno son fácilmente reconocibles porque cuando son disturbados o son molestados tienen la capacidad de enrollarse puede tener dos generaciones al año si las condiciones son las adecuadas donde el primer pico reproductivo en la primavera y el otro es en otoño pero este ya es menos importante y bueno en los cultivos los daños que se ven se limitan al nivel de hipocótiles y consumo de los cotiledones y la semilla estos son descomponedores oportunistas por lo tanto aprovechan la fragmentación de vegetales que fue realizada por otros herbívoros para después de ello descomponer estos residuos y bueno en algunos casos también consumen raíces tiernas en plantas de jardín igual el monitoreo previo a la siembra de cultivo de soja es muy importante porque lo que nos permite nos brinda información sobre la densidad poblacional y el estado de desarrollo que se encuentra en la plaga para la hora del muestreo lo que se recomienda es un marco de hierro que tenga 50 centímetros de lado y el cual lo tenemos que distribuir al azar en todo el lot después de retirar el rastrojo bueno se inspecciona y se registra la cantidad de bichos bolitas que se observan los umbrales de daño para nuestra región están establecidos más o menos en más de 100 individuos por metro cuadrado en soja más entre 50 y 60 para girasol y 60 individuos por metro cuadrado en alfano bueno ahí vemos el bicho bolita enrollado cuando me molestó bueno estos estas plagas lo que tienen es que son muy sensibles a la sequía entonces la siembra directa y lo que acumula con la acumulación de humedad y residuos es un ambiente óptimo para el desarrollo de la población de altas densidades de población entonces una práctica de manejo por ahí que es bastante recomendada es el laboreo del suelo y bueno si estas poblaciones tienen densidades muy altas lo que se recomienda es el uso de insecticida a base de carbamato que es aplicado a la semilla bueno ahora pasamos a las babosas que la primera que vamos a ver es la babosa gris grande que es el de los heras reticulatum donde bueno es una especie de gastrópodo que pertenece a la familia Aireolimacidae es un gastrópodo terrestre es un animal mediano con el cuerpo el cuerpo del adulto es de color variable y que puede ir desde gris o negro hasta un castaño azul y bueno la superficie del cuerpo es reticulatum y esta dentro de las babosas esta es la está más distribuida acá en el país bueno otra babosa esta es la babosa gris pequeña la de los heras de ave que bueno es más pequeña que la anterior como su nombre lo indica y el cuerpo es cilíndrico y poco amplio distalmente y bueno esta también el color es variable pero va desde un castaño opaco hasta hasta marrón es una especie anfibia y lo que tiene es que presenta un amplio rango de hospedantes y de ambientes bueno otra es la babosa carenada la milax lagates que tiene 5 centímetros es de cuerpo de color gris negro uniforme y se distingue porque tiene una quilla dorsal que es muy motoria y esta es una babosa de hábitos subterráneos es una especie bianual que presenta un solo episodio reproductivo que puede ser en la primavera o en el otoño bueno en general las babosas ocasionan daño en los cultivos de verano y también pueden atacar cultivos de invierno y los principales daños ocurren en la implantación del cultivo porque consumen endosperma en la semilla y también pueden dañar los cotiledones y el lápiz vegetativo estos daños provocan deficiencia luego en el desarrollo de las plántulas o directamente la muñe bueno como dije anteriormente el maíz puede ser dañado en la primera etapa de su desarrollo mientras que el girasol tiene su etapa crítica más atrasada que se extiende hasta que alcanza las 4 a 6 horas bueno sobre el cultivo de girasol los daños producidos son en las plántulas emergidas donde hay desfoliación y en particular en los hipocóticos bueno el primer monitoreo debe ser previo a la siembra cuando se cumplan las condiciones predisponentes para la actividad de las babosas y lo que esto nos permite determinar el nivel de infestación en el lote cuando en un momento estratégico donde hay mayor actividad y bueno cuando cuando si hacemos el muestreo y vemos que el número de individuos supera el umbral hay que hacer un control ya previo a la siembra y bueno los monitoreos se deben continuar semanalmente durante el desarrollo del cultivo y bueno en el girasolata que se desarrolle en esas cuatro o seis supera verdaderas bueno acá generalmente en Argentina no se conoce un umbral económico de control para el cultivo del girasol sin embargo si consideramos la información que hay disponible para otros cultivos se dice que un promedio de dos a cuatro babosas puede considerarse como un nivel crítico bueno el manejo puede ser o el control puede ser cultural con el laboreo del suelo porque destruye a los huevos y los adultos ya sea por el daño directo de la labranza o por efecto de la deshidratación cuando quedan expuestos al sol y también por el control de aves bueno con el uso de la labranza cero se favorece la población de la grosera reticulatum porque los movimientos del suelo no son realizados bueno en químico generalmente lo que más se usa es el uso de cebos tóxicos y que estos permiten un rápido y efectivo control aunque tienen poca residualidad y un problema es que pueden ser tóxicos para otros animales y bueno también hay un control biológico que es mediante el parasitismo de la babosa de los heras por un nematodo que es el Phasmarditis hermafrodita bueno ahora pasamos a otra plaga que son las liebres la que vamos a hablar de la liebre europea el Lepus europaeus que bueno la liebre bastante conocida es de tamaño mediano con orejas largas cola corta y patas largas siendo las posteriores mucho más largas que las anteriores el pelaje espeso de color pardo y el vientre es gris blancuz bueno la punta de la oreja es negra y presenta un anillo claro y la hembra por lo general es mucho más grande que el macho bueno generalmente es solitaria solamente o sea no lo es en la época de reproducción donde se observan de dos a más individuos generalmente más de dos tienen hábitos crepusculares y nocturnos aunque en los lugares donde no es perseguida también se la observa durante el día bueno es un herbívoro y compite por el alimento con con el ganado y puede provocar daños en cultivo por este por este motivo tanto en carácter nacional como provincial la liebre fue declarada como una especie clara bueno la evolución del daño causado es a partir del 50% se lo considera un daño alto y bueno cuando se observa menos de 10% de daño no se justifica el control bueno los métodos más utilizados hay métodos directos e indirectos los directos directamente como el nombre me indica es eliminar los individuos y los indirectos es proteger al cultivo bueno el método directo son las casas principalmente y si no el uso de cebos tóxicos y entre los indirectos puede ser mecánico químico siendo el mecánico los alambrados perimetrales mientras que los químicos el uso de repelentes bueno ahí vemos en la foto un alambrado y bueno otra de las plagas es la hormiga cortadora con la hormiga negra que es acromirmex lundi y vale manda a pasar bueno estas son de color negro negro mate a mate rojillo y el abdomen no tiene brillo y bueno tiene esas espinas o púas en la parte dorsal bueno generalmente estas tienen un hormiguero con varias salidas escondidas ante las matas y con esta hormiga no va a mover montículo de tierra son solamente los orificios forma colonias numerosas que tienen entre 2 o 3 ollas entre 30 y 50 centímetros de diámetro que se encuentran a profundidades entre 20 centímetros y 2 metros siempre buscando humedad es decir entre más seco extremo más profundo la vamos a encontrar bueno causan daño sobre las planturas en implantación cortando los cotiledones y las primeras hojas dejando a la planta bueno sin la posibilidad de recuperarse además ellas prefieren estos tipos de trozos más tiernos de hojas recién emergidas que luego lo llevan a la olla los trituran y bueno los usan para alimentar un miserio del hongo que luego es su fuente de alimento para la colonia en cuanto al monitoreo y el mal del año para reconocer un daño por hormiga estos siempre cortan desde el borde hacia adentro y los cortes son circulares estas características definen nos muestran que es un daño por hormiga en cuanto a la devaluación del daño no hay no encontramos información por lo menos no existe prácticamente información pero sin embargo algunos autores han realizado una estimación de que para pasturas y cereales se estima un daño de una pérdida entre 3 y 4 dólares por hormiguero y bueno ya de ahí el productor estima si es rentable hacer un control o no actualmente bueno las estrategias disponibles se basan prácticamente en el control químico aunque también hay otras alternativas de control mecánico biológico cultural también de algunas plantas resistentes o tóxicas pero sin embargo estos últimos que mencioné son de un uso más doméstico para huertos familiares o jardines que bueno a nosotros pero en este momento no nos interesa ahí en esa foto se puede observar sin que más volve bueno el corte que produce la hormiga en forma circular para mejorar la eficiencia del control hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta como es que por ejemplo la muerte de la colonia depende de la muerte de la reina y de las larvas por lo tanto no sirve de nada eliminar las obreras solamente bueno en base a esto en los meses de agosto y octubre además de estar la reina presente están los individuos sexuados que se preparan para realizar el vuelo nupcial y por lo tanto si hacemos un control en esta época estamos evitando la formación de próximos futuros hormigueros nuevos y en el caso de los cultivos de verano bueno el control se debe hacer entre 15 y 20 días antes de la siembra y bueno continuarlo hasta por lo menos que hayan pasado el estado de plántula que sería el estadio vulnerable y bueno como mencionaba antes si bien existen varios métodos de control el químico es el más utilizado y el económicamente viable por lo menos en nuestro país y se basa en soluciones de insecticidas y cebos tóxicos bueno otra de las plagas que tenemos son las aves la primera es la paloma torcasa que es cenaria auriculata esta es una especie de ave columbiforme de la familia columbidae que es propia de Sudamérica esta mide 28 centímetros de largo y bueno los machos presentan una coloración celeste en la parte superior de la cabeza y una ligera coloración rosada o dorada en el pecho las hembras presentan un color oscuro es decir que no tienen tonalidades diferentes a su plumaje normal luego tenemos a la paloma grande del monte o comúnmente conocida como la montera que es la patagioena picasuro esta es una paloma mediana a grande de 35 centímetros de largo y aproximadamente y 450 gramos de peso esta presenta cabeza y pecho de Ignacio apretados filetes celestes metálicos en el cuello dorsal y una mediana blanca cubierta en las cubiertas de las alas que bueno se nota mejor cuando huela el resto del cuerpo es color promiso y el iris del ojo es castaño luego otra paloma es la de ala manchada que es patagioena maculosa su longitud es aproximadamente entre 32 y 33 centímetros y bueno es algo menor que la que la picasuro que la que nombré anteriormente se diferencia de la picasuro por tener el cuello sin filetes y en las alas tiene notables pecas blancas como se observa en la imagen y bueno el iris del ojo es color gris y las patas son rojas y el pico negro otra de las plagas que no hace tanto se consigue la plaga es la cotorra que es miopsita monachus está medida de 30 centímetros de largo pesa alrededor de 140 gramos y bueno su color es característico verde claro y más gris hacia el pecho el pico es color cuerno y patas grises esta especie se distribuye de forma natural en América del Sur y bueno ha sido introducida también en numerosos países alrededor del mundo bueno otras plagas también de que son aves no son tan importantes pero también son consideradas plagas es el misto que es el sicalis luteala el dorado que es el sicalis claviola el chingolo son trichas capensis y bueno también el niandú común que es rea americana todas estas especies provocan daño en implantación provocan tres tipos de daño uno puede ser que consumen parte del cotiledón otro que dañan ambos cotiledones pero sin consumirlos totalmente y estos dos daños no comprometen la supervivencia de la planta si bien la limitan bastante la emergencia y bueno provocan daños posteriores y el tercer tipo de daño es cuando consumen ambos cotiledones y el primordio la hoja verdadera esto ya directamente causa la muerte de la planta cuanto al monitoreo y umbral de daño se recomienda observar las aves que visitan el cultivo sobre todo en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y en base a esto identificar las especies de aves que están en el cultivo y qué tipo de daño están ocasionando bueno para muestrar para muestrar parcelas de tamaño fijo el cultivo define un área determinada ya sea un metro cuadrado o círculos de 30 centímetros de diámetro y en los cultivos como sorgo maíz o girasol se recomiendan para sorgo un metro lineal para maíz y girasol dos metros lineales de muestrar luego se toman parcelas en el borde del cultivo y en el centro alejado por lo menos 50 metros del borde y bueno se realiza este procedimiento bueno en cada muestreo se contabiliza plantas dañadas plantas sanas se saca un porcentaje de daño la valoración de este porcentaje bueno lo lo determina el productor o asesor porque digamos no hay un porcentaje definido bueno se promedian el porcentaje de daño entre las parcelas de borde centro y también de ambos para el control o el manejo tenemos la prevención estrategia de prevención y estrategia de protección en cuanto a la prevención tenemos que optimizar el área sembrada diseñando parcelas grandes y lo más cuadradas posibles para minimizar el efecto el área de bordes también una estrategia importante es coordinar lo más posible las fechas de siembra sembrando las mayores superficies posibles para evitar emergencias escalonadas lo que nos digamos agrandaría el periodo de vulnerabilidad del cultivo también evitar siembras tempranas que retrasan la emergencia por las bajas temperaturas y además la hace más heterogénea y bueno lo mismo que lo anterior nos extiende el periodo de vulnerabilidad en cuanto a la protección tenemos los distintos repelentes que estos son elementos externos que se agregan al cultivo para hacerlo menos atractivo para las aves estos pueden ser acústicos visuales o químicos dentro de los visuales está el uso de aves rapaces que están entrenadas para proteger el cultivo que es lo que se conoce como cetrería y bueno este es un método eficaz pero tiene un alto costo ya que bueno hay que tener una persona especializada que entrena las aves y que aparte las maneje que bueno esto a veces no es fácil luego tenemos los acústicos que estos son dispositivos que emiten sonidos para ahuyentar a las aves y bueno dentro de este grupo se puede encontrar el uso de cañones de gas propano y aparatos que emiten sonidos de aves que son predadores de estas aves que para nosotros son plagas y bueno al igual que el grupo anterior es un método muy eficaz pero la principal ventaja es que dependen de una fuente de energía y bueno eso es en muchos casos una limitación y luego tenemos los químicos que esto se clasifica en dos grupos según su mecanismo de acción los primarios consisten en un compuesto irritante o desagradable que produce una respuesta de evasión en las aves cuando comen el cultivo y bueno esto actúa sobre los sentidos del olfato el gusto el tacto y la vista es decir que hace un alimento que no es apetecible para las aves y los secundarios están basados en presentar al animal un aviso de efectos fisiológicos adversos al ver el alimento por lo que el ave directamente aprende a evitar el alimento el cultivo tratado y bueno como de ventaja estos métodos lo que tienen es que el ave tiene que consumir previamente una cantidad de cultivo tratado para que se logre este efecto de interrepelencia eso sería más o menos todo bueno muchas gracias muy completa la presentación un poco extensa pero muy completa así que muchas gracias vamos a a pasar a la segunda comisión que es la comisión 11 ¿Qué tal Alejandro? Pelusa ¿Cómo va? Buen día Hola Buen día ¿Comparto nomás? Sí Perfecto Bien ¿Se ve bien? Todavía no se ve pero debe estar cargando ahí está ahora se ve ¿Ahí está? Sí Bueno nosotros nos tocó bueno vamos a iniciar con plagas en cultivo de girasol y soja yo voy a iniciar con lo que es la chinche verde de las hortalizas en esa área de viditula y con la hizoca bolillera el dicobr para el topo y después mis amigos van a continuar con lo que es adversidades con palomas cotorras manejo etcétera bueno la nesara viridula la conocemos como una chinche verde es un hemíptero pentatómico que lo vemos comúnmente en parques en invernáculos en campos es una plaga muy común de hecho bueno es como apólita se la encuentra en casi todos los lugares a campo la vamos a es fácil reconocerlo porque deposita los huevos en la lámina de la hoja en forma de tres bolillos son de color blanquecinos en este caso vemos que tiene un ciclo que un ciclo de vida que corresponde a cinco estadios ninfales antes de convertirse en adulto y ya en el tercer cuarto estadio comienza a hacer daño bueno en cultivos extensivos la vamos a encontrar en los cultivos tradicionales soja alfalpa girasol trigo etcétera tiene de dos a tres generaciones anuales bueno en soja la podemos encontrar en estadios vegetativos tempranos lo que puede llegar a causar un quebrado del tallo y pérdida de plantas esta chinche el daño lo hace con su aparato bucal ¿por qué? porque tiene un aparato bucal picador suctor el cual succiona la savia pero a su vez inyecta una toxina que hace que se 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 y además ese método de acción que tiene puede provocar la entrada de virus y demás enfermedades bongos bacteriosis etc en semillas bueno lo que es el grano de la soja la picadura hace bueno que se pierda el contenido celular del mismo y se puede evidenciar por una mancha endurecida se rodea de un alo marrón oscuro y donde clava el aparato bucal en el tegumento queda fuertemente adquirido el cotidio acá vemos una imagen como lo podemos encontrar a campo como les decía es una plaga muy común pero no hay que confundirse con los otros parientes porque se puede encontrar otro tipo de chinches muy similares una de ellas es la cincha el periodo crítico lo vamos a tener en estadios reproductivos de R3 a R6 desde que las vainas tienen 2 centímetros hasta su tamaño máximo de grano y en ese momento al comienzo del estadio reproductivo es donde va a ir de mayor manera porque todo el grano picado va a ser abortado y de esa manera van a bajar la cantidad de granos por metros cuadrados y por ende van a bajar los rines que hacen el grano y bueno va a disminuir el número de granos el peso de semillas y bueno vamos a tener un problema importante en lo que hace a la sanidad del cultivo como les decía anteriormente puede transmitir virosis de más enfermedades que las puede importar inclusive de otros cultivos bueno y es una plaga directa porque ataca en periodos reproductivos y por ende va a germinar una disminución en los rendimientos acá vemos cómo va dejando digamos todas esas heridas en la vaina de la soja bueno acá tenemos una tabla que me pareció interesante compartirla en cuanto a los umbrales en los estadios y lo que hablamos el otro día de los grupos de soja de acuerdo a las regiones por ejemplo para grupos de 3 a 4 en una instancia de 25 a 35 centímetros vamos a tener un umbral por metro lineal de surco de 0,4 y en 52 centímetros vamos a tener de 0,8 y bueno y el muestreo se hace con paños verticales es muy común usarlo para monitoreo de plagas y eso nos va a permitir cuando deberíamos actuar cuando deberíamos hacer un control químico eso voy a hablar un poquito más ahora en esta diapositiva que bueno justo ahora hacemos un cambio de cultivo pero haciendo una redundancia en el control químico lo que más podemos usar son piretroides es decir una cipermetrina por ejemplo que van a tener un gran poder de volteo y podemos usarlo en mezcla junto a neonicotinoides si queremos mayor residualidad mayor persistencia de ese principio activo en el campo también se usan clorpirifos junto a imidacloprid es decir un órgano fosforado con un sistémico un sistémico yo creo que es muy importante porque ya que la chinche absorbe digamos los jugos celulares un insecticida bastante eficaz puede ser de acción sistémica y bueno también podemos tener un control biológico pero digamos más naturalmente que es la tricopoda Giacomelli que es una mosquita que parasita al digamos al estado adulto ¿no? bueno lo que hace el cultivo de girasol que es otro de los cultivos importantes también extensivos y donde se la puede encontrar se puede alimentar de lo que son los órganos como el tallo las hojas el botón floral y los capítulos y bueno cuando el ataque se produce en estado botón floral se produce la deformación y o desecación rápida del mismo y pueden llegar a no formarse los granos los frutos son atacados desde comienzos de llenado hasta bien avanzada la madurez lo cual provoca un vaciamiento de lo mismo y el ataque es tardío se puede ver reducido el contenido de aceite y afectar por ende el poder terminativo del grano en umbral de año bueno vamos a tener un botón floral de dos a tres chinches por capítulo en inicio de floración más o menos dos chinches por capítulo y en fin de floración tres a cuatro bien ahora vamos a seguir con la otra plaga también muy común importante que es la ericoverpa helotopoeon que se conoce también como isoca bolillera del dino como bien vemos es una polilla digamos más de la familia de los noctuidae y se encuentra en el sur de América del Sur incluido Chile y Argentina las darbas se consideran una plaga de algodón maíz tabaco lino soja y otros cultivos que es importante de esto que el control químico lo tenemos que hacer cuando la la isoca se encuentra en estadios antes de pasar a convertirse en polilla porque después se va a hacer muy difícil el control nos conviene hacerlo antes cuando está devorando las hojas con un con un sistémico también preferentemente bien como mencionaba bueno ataca cultivos de alfalfa trébol girasol maíz y soja y bueno es muy parecida a la licover pasea pero es de un tamaño más chico y bueno las hembras van a poner sobre las hojas sobre el embés donde están más protegidos en la Argentina bueno la isoca bolillera es una plaga difícil control dado que se localiza en digamos se localiza en lugares muy difíciles de llegar con los insecticidas entonces eso hace que el control se haga más complejo los órganos que afecta bueno en el cultivo de soja son las flores el fruto la hoja y la semilla y se pueden hacer distintos tipos de monitoreos tales como monitoreos mediante observación directa de brote monitoreo con paño vertical lo que veíamos anteriormente para las chinches y bueno monitoreo con trampas de jeromas acá vemos una imagen como inclusive se camufla con la lámina de la hoja y es importante hacer monitoreos para saber en qué momento actuar ya que es una es una plaga que va devorando toda la la lámina en ataque en soja bueno en etapa vegetativa podemos encontrarlas en estadios B1 a B2 donde tienen una preferencia por el consumo de brotes apicales tallos tiernos y bueno si las condiciones ambientales son favorables la planta puede llegar a ramificarse lo cual no es bueno porque puede haber una pérdida de rendimiento al cortar los brotes apicales y en estadios reproductivos bueno vamos a encontrarla a partir de estadios de R3 donde se está iniciando la formación de vainas tal como lo veíamos con las chinches en el periodo crítico en este caso la larva va a consumir solamente las vainas o los granos dependiendo bueno de qué tamaño tienen estos últimos y como decía hace un rato es importante hacer monitoreos para tener una idea en qué porcentaje está consumiendo la hoja y saber en qué momento actuar bueno y una técnica que se usa mucho ahora es el hecho de usar cultivares cultivares BT con una un 5 o 10% más o menos de cultivos refugios para no generar resistencia para que esta plaga se desarrolle va a ser importante lo que es el clima en la zona en ese momento es decir los ataques más severos se van a producir frecuentemente en el verano en enero en condiciones de sequía y altas temperaturas y bueno los ataques a cultivos con vainas en formación ocurren generalmente en marzo y también están asociados con alta temperatura y una falta de humedad y para control químico bueno una de las herramientas mayor eficacia para el control de estas orugas va a ser el uso de insecticidas sistémicos pero bueno como decía hay que hacer un buen asperjado porque se suelen localizar en partes muy protegidas del cultivo entonces hay que hacer un buen asperjado de insecticidas y más o menos hay que hacerlo en un umbral de 35% de foliación ya está en un porcentaje bastante alto si no actuamos es decir como decía anteriormente el uso de cultivares BT si no se aplica en refugio puede generar resistencia a lo mismo que sucede con los controles químicos por eso es importante alternar con distintos principios activos si usamos siempre el mismo lo que va a ocurrir va a ser una mayor resistencia a ese principio activo entonces lo bueno sería alternar con distintos insecticidas y también se hacen distintos tipos de monitoreo para este caso del coberpa es decir como monitoreo mediante observación directa paños verticales y mediante trampas pero creo que lo dije recién hace un ratito y bueno acá vemos donde se localiza lo que yo decía se localiza en partes muy muy difíciles de llegar con con los productos tradicionales que usamos ven que acá se está poniendo en todo está en el capítulo y de hecho se camufla acá también se puede ver dónde está la larva y bueno acá ya la vemos en estado cuando se convierte en una polilla acá ya es más difícil hacer un control químico porque es decir tenés que asperjar muchísimo para matarlo ya el control químico es más es más dificultoso por eso es importante hacerlo en estadio larval y bueno en el caso de girasol para hacer un muestreo se recorre el lote estableciéndose estaciones de muestreo aproximadamente 5 o al menos y bueno en cada estación hay que revisar al hacer 10 plantas y registrar el porcentaje de foliación y bueno y contar las larvas que tenemos por planta registrar el porcentaje de foliación yo había puesto una imagen mostrando los diferentes porcentajes y cómo se muestra en el limbo en la lámina de la hoja para saber en qué momento actuar y bueno se recomienda controlar cuando se encuentre en un promedio de 8 o 10 larvas por planta o un 15% de foliación y presencia de larvas y tenemos que tener en cuenta que en girasoles fertilizados se va a incrementar el área foliar y se puede aceptar un mayor número de larvas de 10 a 15 en etapas vegetativas avanzadas entrando a la etapa de floración o periodo de floración plena el ataque más importante es por el complejo de erugas de foliadoras de esta que estamos viendo de ericoverpa de otro folión junto a racipusianum que es otra de las plagas que se suelen ver comúnmente en los campos y bueno son las plagas más importantes en este caso también en el cultivo de girasol ahora vamos a pasar va a hablar Federico en lo que hace a adversidades de aves en estos cultivos buenos días buenos días este bueno yo habla de cenida auriculata panama torcaza es una especie de ave columbiforme de la familia columbidae mide 28 centímetros de largo los machos presentan una coloración celeste en la parte posterior de la cabeza y ligera coloración rosada en el pecho las hembras presentan un color oscuro es decir no tienen tonalidades diferentes de su plumaje normal y tiene que destacar que estas especies habitan en los lugares que son abiertos se adaptan muy bien a las ciudades y tienen un canto muy particular que es muy distinto de otras aves y generalmente previo a alimentar a las crías tienen un canto muy particular en la entonación muy fuerte en la entonación más fuerte que la hembra pasame a la siguiente a la otra especie pasame la otra patogenas picasuro paloma grande de monte es una especie de paloma mediana grande de 35 centímetros de largo total aproximadamente de 450 gramos de peso presenta cabeza y pecho bien ácido apretados filetes metálicos en el cuello dorsal media luna blanca en la cubierta de las alas más notables en vuelo resto del cuerpo colo plomiso iris castaño hay que destacar que estas especies están muy distribuidas en la parte de lo que es en Argentina y en lugares abiertos como pastizales bosques bosques ribereños y se ha adaptado muy bien a distribuirse en las ciudades y la actividad agrícola ha favorecido la gran distribución de esta ave y ponen hacen un nido de hacen un nido con ramas y ponen solo un huevo de 44 a 30 milímetros de diámetro y realizan varias puestas por estación y pueden y van en terrenos de hasta 1100 metros sobre el nivel del mar pasamos a lo siguiente esta es la patogena es maculosa paloma de ala manchada es una ave cuya longitud de pico a cola es de aproximadamente 32 a 33 centímetros su cuello no tiene filetes notables alas con pecas blancas y color gris y las patas son rojas y dejala que yo tengo que decir algunas cosas más tiene una distribución en los bosques chaqueños en la zona de selva tucumano granense y puede habitar en las zonas urbanas también y llega a vivir en altitudes de los 3800 metros sobre el nivel del mar pone una unidad de dos huevos por puesta pasamos a lo siguiente miopsita monachus la cotorra argentina es una especie de ave de la familia apicidae mide 30 centímetros de largo pesa 140 gramos en promedio se caracteriza por su color verde claro más grisáceo hacia el pecho un pico curvo fuerte color cuerno y patas grisáceas hay que tener en cuenta que son aves que tienen un hábito muy sociable son muy inteligentes forman nidales comunitarios y esa adaptación de los nidales comunitarios le ha permitido adaptarse a distintos tipos de climas templados fríos tropicales y otra adaptación es el pico curvo fuerte curvo que le permite alimentarse de distintos tipos de alimentos como ser semillas de granos silvestres como cardos o cultivados como maíz sorbo y arroz como también se puede alimentar de animales muertos se puede alimentar de frutos de flores insectos y de larvas bueno ahí estamos ya seguimos bueno yo voy a hablar un poco del manejo para minimizar los daños de estas aves tanto lo que es para girasol como para sorbo pasales si querés bueno en cuanto a lo que es girasol girasol por sus características nutricionales es muy apetecible para las aves tanto por sus proteínas y ácidos esenciales para el crecimiento y su reproducción y bueno en cuanto al sorbo además de los recursos que estos ofrecen en cuanto a sabor y contenido nutricional tienen un fácil acceso a las panículas de los mismos que hacen que sean también más atacados pasa ayer bueno para diagnosticar el problema bueno lo que tenemos que identificar es las especies que nos están causando el daño y cómo perdón dónde cuándo y la magnitud de ese daño en cuanto a lo que es girasol bueno hay que tener en cuenta que el daño de la paloma se da tanto en lo que es emergencia como en lo que es en madurez fisiológica R9 en cambio la cotorra no ataca tanto en la emergencia sino que también en maduración solo maduración y antes de la madurez fisiológica como se puede ver en la imagen de la derecha bueno y si si tenemos ataque en emergencia lo que vamos a tener es pérdidas de plántulas bueno y el sorgo el ataque es en la madurez fisiológica otros aspectos que hay que tener en cuenta conocer las características del lote si los lotes están abiertos si tienen malezas que eso puede atraer a las aves conocer las características de los lotes vecinos si tienen si hay disposición de aves en ellos si hay poblaciones y la disponibilidad de granos en el lote previo al cultivo por ejemplo si hacemos un monocultivo de girasol o de sorgo y puede haber restos en el rastro pasale si querés bueno lo que es el monitoreo y el umbral de daño bueno lo importante es monitorear el lote durante todo el año y no solo cuando vamos a hacer la siembra o antes de la cosecha y bueno ver con qué frecuencia se visita visitan esas aves el lote que está en descanso en cuanto a lo que es el umbral de daño no encontré mucha información lo que allí había eran unos ensayos que hacía el INTA que bueno tomaban un lote de girasol y tomaban muestras aleatorias de capítulos y bueno trataban un porcentaje aceptable de daño de esos capítulos era por debajo del 10% más allá del 10% había pérdidas importantes o demostraban que podía llegar a haber pérdidas importantes en el rendimiento bueno en cuanto a las estrategias de manejo del cultivo tenemos dos tipos lo que son en cuanto a en cuanto al cultivo y en cuanto al lote en cuanto al cultivo bueno tenemos la densidad de siembra que bueno tenemos que tener en cuenta que sembrar una densidad de siembra óptima no muy baja porque por ahí le podemos facilitar a las aves la llegada o entrar en el lote y no muy alta tampoco porque no vamos a poder llenar los granos y los capítulos van a tener un menor peso y no se van a poder inclinar por lo tanto va a ser más fácil el ataque también de las aves más que nada de las palomas bueno coordinar la fecha de siembra con los productores vecinos eso es para tratar de hacer una oferta más o menos aumentar la oferta y hacerla más o menos uniforme y no tener un lote que sea un foco bueno en cuanto a los puras semillas tenemos algunos que tienen productos activos repelentes como inmediaclopir o metiocar en cuanto a las variedades bueno hay variedades o cultivares menos susceptibles ahora voy a hablar un poco más en la siguiente diapositiva el tiempo de exposición tratar de que sea el menor posible cosechar con más humedad o tratar de aplicar un desecante que puede ser un paracuat lo que es transporte bueno tratar de de disminuir que haya caída de granos en el lote o en las cercanías y no abandonar el cultivo en cuanto a lo que eran variedades bueno las aves prefieren el girasol con el pericarpio liso no tanto así con el estirado se produce una variedad de girasol estirado y en cuanto a los híbridos inclinadores de capítulo se puede elegir variedades que tengan más inclinación de capítulo pero esto como decía depende también mucho del ambiente en la densidad de siembra y si en esa zona hubieron buenas condiciones climáticas que desarrollaron permitieron un buen desarrollo de cultivo y un mayor rendimiento en cuanto a lo que es sorgo bueno hay un sorgo que es antipájaro se dice que bueno en sí los orgos tienen taninos que esos taninos pueden ser hidrolizables o condensados los orgos marrones entre comillas tienen ambos tipos de taninos los orgos con un color con el grano un color más intenso más rojo tiene sólo taninos o más cantidad de taninos hidrolizables y esos son los más preferidos por las aves por lo tanto se puede hacer una usarlo como una estrategia pero hay que tener en cuenta que tienen un bajo valor comercial y bajo valor nutricional bueno y en cuanto a las estrategias de manejo ya más a lote bueno manejar los rastrojos para disminuir granos que pueden llegar a quedar en el lote hacer una rotación para disminuir la oferta continua de los mismos y también evitar que se fijen sitios específicos y bueno evitar la siembra de lotes cercanos a lagunas cursos de aguas montes barrancas y controlar las malezas que suelen atraer bastante a las aves y después están los métodos repelentes que bueno pueden ser físicos o químicos en cuanto a los físicos bueno auditivos diparos alarmas sonidos de frecuencia de alguna frecuencia para orientarlos también están los visuales como espantapájaros cintas reflectoras que bueno estos hay que combinarlos o variarlos y cambiándolos porque las aves se acostumbran muy rápido a ellos y después están los métodos químicos que bueno uno de los productos es el antranilato de metilo que está aprobado por el SENASA a partir del 2010 es un concentrado emulsionable que se aplica cuando ya el cultivo va hacia la madurez fisiológica y que no el tiempo de carencia decían en el marbete que era nulo así que no había problema de aplicarlo y luego cosechar cosechar más adelante o sea no había tiempo de carencia y el control letal que sería bueno captura trampas casas y los métodos químicos que como ya sabemos para las aves están prohibidos ahí está la bibliografía buenísimo muchas gracias también estuvo muy muy linda la presentación cuidado veía algunas imágenes un poco estiradas hay que tener cuidado cuando arman la presentación que les quedaron imágenes como estiradas pero estuvo muy linda la presentación gracias no sé Pélu si querés decir algo si no pasamos a la siguiente comisión que es la 12 si si yo creo que lo mejor por ahí si tenemos algún comentario lo hacemos al final porque estamos muy justitos con el tiempo sí hola ahí lo presento buenísimo ¿se ve? sí se ve perfecto ¿se me escucha bien? sí bueno nosotros vamos a hablar de las plagas en este caso en cultivo de maíz vamos a arrancar hablando del pulgón del maíz propalosifum midis que pertenece al orden de los de los homópteros familia fididae y es un pulgón que tiene distribución casi mundial y entre los pulgones que se alimentan del maíz es uno de los más comunes este pulgón se encuentra sobre los tallos y sobre los brotes y tiene múltiples generaciones anuales es decir que es policíclico después bueno las características más comunes del pulgón son como se puede ver que tiene un cuerpo alargado de 1,5 a 2 milímetros la coloración es verde azulada a veces negra y tiene la cauda y los sifones di un color más oscuro se alimentan de los fluidos de las plantas y suele atacar cereales de invierno sorgo y principalmente perdón en este caso de maíz y la reproducción generalmente es casi exclusivamente por partenogénesis hay lugares en los que se ha detectado machos pero no se suele no se suele ver digamos bueno el ciclo de este pulgón en invierno las hembras y las larvas sobreviven en monocotilidonia en monocotilidonia silvestres y se trasladan a campos agrícolas en primavera tiene una reproducción rápida de muchas generaciones por año dice que puede haber hasta 12 y la población alcanza su pico máximo en verano los síntomas y daños que más se suelen ver es marchitamiento en maíz enrollado de las hojas y retardo de crecimiento en plantas jóvenes cuando cuando el ataque es temprano también decía que por ahí cuando hay condiciones de estrés o condiciones favorables para el cultivo los daños que se pueden ver son mucho mayores y también que los pulgones excretan la sustancia azucarada que es la melaza y sobre esta se desarrolla la fumagina que es un hongo saprófago el monitoreo que se realiza se debe realizar sobre se debe hacer un recuento de plantas y se debe mirar las partes protegidas ya que es por ahí donde el pulgón donde más se lo ve o donde pone los huevos y las larvas el daño más severo ocurre sobre el final de la etapa vegetativa y en los estadios de polinización y el control únicamente se hace si el 50% de las plantas monitoreadas tienen más de 100 pulgones y por ahí si las plantas están bajo un estrés hídrico que es cuando más se pueden observar los daños económicos y en el caso de realizar un control químico lo que lo que se debe aplicar es un insecticida sistémico ya que como absorbe la savia digamos es el método de control que se debe utilizar además también tenemos que observar la presencia de enemigos naturales ya que por ahí los pulgones presentan un montón de controladores biológicos digamos al hacer un control químico nosotros estamos matando esos controladores que reducirían la población por sí sola de manera natural y bueno a modo de también de prevención por ahí que es antes de realizar un control tenemos que tener en cuenta todas estas opciones sembrar más temprano para que las más acercas aparezcan antes del pico proveer niveles adecuados de nutriente para que las plantas crezcan sana y el ataque sea más leve eliminar malezas y otros otros hospederos alternativos de la plaga rotar con cultivos que no sean hospedantes y bueno como ya dije anteriormente no utilizar muchos químicos para no matar los enemigos naturales de los pulgones bueno pasando ahora a otra plaga que vamos a hablar de la espodoptera frugiperda también conocida como grugo cogollera o militar tardía bueno sabemos que es una especie polífaga que también la podemos encontrar en soja en sorgo en alfalfa el adulto tiene las alas posteriores con máculas marrones grises y blancas y las anteriores son más claras también sabemos que la hembra ovipone alrededor de mil huevos y lo hace en grupos de 100 a 300 más o menos en el embés de la hoja el ciclo el ciclo los adultos aparecen a las 6 semanas 5 o 6 semanas aproximadamente y el ciclo dura aproximadamente 50 días y bueno en nuestra zona tenemos 2 generaciones anuales mientras que en zonas que tienen temperaturas mayores vamos a tener entre 3 a 6 generaciones después hablando un poco de la larva sabemos que tiene 3 líneas amarillas en el dorso que están separadas por franjas castaño oscuras tiene una cabeza bastante grande y tiene una invertida en la cabeza también que se corresponde con una sutura epicrañal y inverna como larva o como pupa enterrada en el suelo lo cual puede llegar a ser problema en algunos cuando hacemos siembra directa pero esto ocurre más que nada en las regiones de más al norte porque está enterrada aproximadamente 10 centímetros y en esta región lo mata el frío a la larva y a la pupa bueno en cuanto al monitoreo es conveniente hacerlo previo a la siembra para identificar las plagas en las malezas y luego se revisan de 20 a 30 plantas continuas registrando incidencia y severidad y se repite el muestreo por varios sectores del lote para determinar el porcentaje de plantas con daño con este porcentaje más o menos llega hasta 15 o 20% de las plantas con daño es conveniente realizar algún algún tipo de control y si se siembran maíz cvt tienen que ser monitoreados separadamente ya que podemos vamos a encontrar en realidad que tienen menor cantidad de larvas por lo tanto vamos a estar subestimando la cantidad que hay en realidad en el cultivo después la próxima bueno para también para haciendo que el monitoreo se hace una observación del daño en la planta por el efecto como desfoliadora y cogollera basada en una adaptación local a la escala de Davis que la escala de Davis tenía en realidad 9 grados y bueno se hizo una adaptación local para simplificar la serie en el grado 1 encontramos que la lesión es en la hoja y sin pérdidas de cutícula y podemos decir que se ven ventanitas transparentes en la lámina este sería el momento en realidad óptimo de control pero es también el más complicado porque es difícil identificar a la garba y encontrarla mejor dicho después el grado 2 son agujeros sin acerrín en el cogollo el grado 3 se ve acerrín ya en el cogollo y a partir de acá se dificulta bastante más el control luego en el grado 4 tenemos un tapón con acerrín y después en el grado 5 el cogollo está totalmente destruido y bueno como ya dije anteriormente el umbral de decisión más o menos para control es cuando hay 20% de plantas atacadas y después bueno como método de control acá lo que podemos ver es que a medida que la larva se va haciendo más grande y va pasando por distintos estadios se vuelve bastante más dañina siendo a partir del cuarto estadio bastante difícil el control que esto sería más o menos en la escala local entre estadio 2 y 3 más o menos por eso el momento óptimo de control se realiza cuando la larva está antes del tercer estadio que sería entre el 1 y el 2 de la escala anterior y bueno y bueno para el control es muy importante para casi clave realizar el control antes de que la larva se proteja metiéndose adentro de la espiga y también es importante realizar el control de malezas en barbecho y siempre temprana lo importante sería de evitar que la larva se proteja es que una vez que se protege se dificulta bastante la acción por insecticidas así que vamos a tener bastante más problemas como insecticida bueno en ataques de grado 1 podemos usar piretroides reguladores de crecimiento o fosforados que actúan por contacto de ingestión y bueno algunos maíces BT también reducen el efecto pero es importante hacer la siembra de refugios para evitar que el resto de las larvas generen resistencia y se vuelvan inmunes bueno pasando a otra plaga más tenemos la helicoborpa cea que es la isoca de la espiga bueno como característica de las larvas podemos decir que son eluciformes que bueno al principio son grises y tienen la cabeza negra pero cuando pasan el tercer estadio van cambiando el color y se tornan amarronadas y tienen líneas longitudinales de color más claro y una banda epicular marcada bueno al final del estadio larval cambian el color y se vuelven rosadas tienen una longitud de aproximadamente 4 centímetros y el modo de ataque que tienen es que se alimentan de la espiga desde el ápice hacia la base comiendo los granos y los marlos tiernos bueno atacan en verano porque no toleran las bajas temperaturas bueno ya pasando a los adultos podemos ver que tienen las alas anteriores de un color amarillo medio verdoso con manchas con manchas reniformes más claras y que el segundo par de alas es blanco con nervaduras y con manchas pardas y bueno los adultos hoy ponen los estigmas de las espigas y tienen aproximadamente de 2 a 5 generaciones por año y bueno en esta imagen podemos ver la forma de ataque sería que va desde la parte superior del marlo hacia abajo bueno y vemos a las larvas también ahí atacando bien bueno ahora pasando al monitoreo los adultos lo que vamos a hacer es colocar una trampa de luz que es lo que se ve acá a la derecha y cuando nosotros queremos observar debemos observar la presencia de huevos y los huevos van a ser individuales globosos y van a tener estrías que son longitudinales de polo a polo que se van a observar en una lupa y se debe realizar antes de que aparezcan los estigmas verdes dirigiendo la observación en estos casos sobre las espigas a una información y tenemos un umbral de daño de 2 uruguay por metro el control va a ser distinto en adultos va a ser en forma temprana es decir al comenzar la aparición de la manoja y será conveniente la aplicación de piretroide a fin de matar al adulto pero si ya tenemos los huevos sobre los estigmas verdes se puede realizar un control con una mezcla de insecticidas IGR con un carbámico o con un fosforado o con una diamida antranitidica la aplicación de los insecticidas se va a hacer al aparecer los estigmas o garbas y una segunda aplicación a los 7 días bueno ahora vamos a pasar a pasar al diatraea sacaralis que es el barrenador del tallo lo que vamos a ver bueno es la larva que se observa que es blanca o amarillenta y tiene puntos pardos y manchas en los segmentos abdominales que está ahí arriba en este estadio va a permanecer aproximadamente 20 días pasando por 4 estadios larvales en realidad y es el momento en el que produce los daños comienza atacando las hojas formando líneas de agujeros luego penetra en la caña barrenar longitudinalmente hasta la raíz y produce el hueco después tenemos los adultos que los adultos tienen las alas anteriores de color ocre y en reposo las vamos a ver en forma líneas en forma de B las mariposas son de hábitos nocturnos y las hembras van a poner entre 10 y 50 huevos en forma conjunta durante 5 a 7 días de vida pueden poner hasta 250 huevos y tienen 4 generaciones anuales y de estos huevos van a ser las larvas a los 7 días en la generación primaveral y son los 4 días en verano el monitoreo a campo lo que se va a hacer es registrar las posturas prefieren colocar los huevos en el tercio medio de la planta o en el embés de las hojas porque es el lugar donde debemos observar y vamos a elegir 10 plantas al azar mirarlas y vemos si ya se hicieron agujeros en las hojas en 3 días va a penetrar en la caña y se van a realizar aproximadamente 4 a 6 sitios de mostreros por lote y el umbral de daño va a ser de 8 a 10% de las plantas con posturas el control en este caso es cultural como rotación de cultivo la fecha de siembra el momento de cosecha anticipada si está presente en cuatro ojos y en priori resistencia genética y el control químico no está muy difundido en nuestro país por la falta de metodología adecuada para su implementación buenísimo buenísimo muchas gracias también muy linda estuvo felicito bueno hacemos a la siguiente que es la comisión 13 ¿no? hola no podía activar la cámara hola comparte comparte ¿se ve? ¿sí? 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 ¿sí está por ahí? yo solamente ¿sí? ¿se escucha un poco abajo? ¿sí? ¿se activó? a ver ahora bueno es del orden el místero es de la familia pentatomia en primavera lo encontramos sobre trébol o sobre alfalfa y para enero o febrero pasa al cultivo de soja donde afecta la fructificación del mismo los adultos miden aproximadamente 10 milímetros son color verde claro en la parte posterior del pronoto tienen una banda pardo rojiza los semielitos tienen color verde con manchas negras y la parte de esta membranosa es incolora estas características lo permiten diferenciarlo de otras otras chinges la hembra hoy pone hojas sobre hojas frutos y flores los huevos son cilíndricos color gris pizarra y como se puede ver en en la foto tienen una banda central blanca transversal y una angosta en el borde superior y los disponen en dos hileras ordenadas sobre las vainas o sobre las hojas en cuanto a los daños en el cultivo de soja tanto ninfa como adulto se alimentan de la savia de las plantas chupan hojas tallos vainas poseen aparato bucal picador sustor y de forma simultánea inyectan saliva tóxica la que provoca caída de hojas reducción en la producción de vainas manchado malformación el periodo de mayor sensibilidad frente a estos insectos transcurre desde el inicio de formación de vainas hasta el inicio de llenado de grano donde los daños suelen ser más severos los principales daños que ocasiona se relacionan con la detención del desarrollo del grano con el aborto de las vainas la deformación y la decoloración del grano y facilitan también el ingreso de patógenos que generan otras enfermedades como bacteriosis y bongos todos estos daños claramente representan una disminución en el rendimiento digamos en cuanto al monitoreo las chinchas tienen la capacidad de producir daños de importancia con bajas densidades poblacionales por eso es fundamental identificar la presencia en vivos mediante el monitoreo y para esto es muy útil el paño vertical que es lo que se muestra en la foto en nuestro país es una herramienta de monitoreo ampliamente establecida digamos consiste en un paño de 80 centímetros por 100 centímetros de largo que termina en una canaleta de recolección hay que considerar que el registro de datos a partir de un monitoreo puede presentar variaciones según el horario del muestreo el sitio el número de muestras quien lo haga porque tampoco es una tarea tan fácil de llevar a cabo como recomendaciones no debe realizarse en momentos de mayor temperatura ya que durante esas horas las chinchas se refugian y vamos a obtener un número menor lo mismo con días de viento los individuos tienen a refugiarse entonces tampoco va a ser lo ideal debido a la forma que tienen de inmigración estas especies se recomienda comenzar el muestreo por los bordes de los lotes y puede ocurrir que solo sea necesario realizar control químico en cabeceras y no en el resto del lote para el muestreo se deben sacudir las plantas sobre ese paño y inmediatamente se observa la canaleta ya que las chinchas también tienden a salir volando y pueden arrojar errores en la medición luego se observa también el suelo y se contabiliza las chinchas que cayeron ahí se tienen en cuenta o sea se contabilizan los adultos y las nimpas que están en estadios superiores es decir mayores a los 0.5 centímetros de largo y para tener una adecuada cantidad de muestras se recomienda realizar al menos un muestreo cada 3 de estas áreas teniendo siempre como base 10 muestreos iniciales independientemente de la superficie en cuanto al nivel de daño económico me quedé con esta tabla que nos muestra en función de la distancia entre hileras y del estadio en el que se encuentre el cultivo cuál va a ser el número de individuos por metro que va a determinar si se realizaron o no control digamos bueno acá se hace una diferenciación en la importancia digamos o el nivel de daño que producen las distintas chinches que podemos encontrar en nuestro país se realizaron diversos ensayos a campo y se determinó que para soja y el sodor guildini posee mucho más daño el doble de daño que en el saraviridula y 4 veces más daño que la chinche de los cuernos o de los cuernitos es mucho más daño notablemente y acá se hace como una diferenciación en números si a en el saraviridula le pusiéramos un 1 bueno como produce el doble de daño tenemos un 2 o un 05 después en cuanto al manejo o el control el control químico es la técnica dominante de manejo de esta plaga hasta que se prohibió en 2013 se usaba casi exclusivamente órganos clorados en dos sulfanes de acción total para el control de chinches actualmente existen diversos insecticidas registrados para el control específico todos que afectan al sistema nervioso muscular del insecto dentro de los grupos químicos de carbamato órganos corporados filetroides filetrinos está muy difundido el uso de mezclas de activos principalmente neonicotinoides más filetroides dado que cada uno le otorga características a la mezcla digamos diferenciales los filetroides van a dar poder de volteo y actúan principalmente sobre adultos y los neonicotinoides ofrecen la acción residual de 15 días más o menos y actúan sobre ninfas o sobre individuos que están por el cloros también está la mezcla de neonicotinoides y órganos fosforados y este último le da control por inhalación por su presión de vapor la práctica esta de mezclar insecticidas con diferentes métodos de acción está desaconsejada por algunos investigadores porque principalmente advierten la posible generación de resistencia que pueden ocasionar principalmente porque por las bajas dosis de cada activo que presentan las formulaciones como así también por el costo ambiental que deriva del uso a veces innecesario de dos modos de acción distintos y como otra opción existe el control biológico dado a través de parasitoides y de creadores que puedan reducir notablemente la población dependiendo de las características del año que estemos considerando este control se da en forma espontánea y permanente pero es muy susceptible a la acción de insecticidas no selectivos los controladores pueden ser tanto de parasitoides de huevo parasitoides de ninfa de adulto y son múltiples de las especies que pueden consumir individuos de chinche inclusive otras especies de chinche es muy importante entonces el monitoreo sistemático el conocimiento de la biología y de la morfología de las plagas y su relación con el cultivo para poder predecir cuáles van a ser los daños y en base a eso tomar las decisiones de realizar o no un control químico teniendo en cuenta siempre el impacto ambiental y económico que esto significa bueno yo voy a hablar sobre los lepidópteros que podemos encontrar en soja voy a comenzar con colias lesbia oruga o isoca de la alfalfa orden lepidóptera y familiar y herida y herida bueno en cuanto a los adultos son mariposas las diurnas presentan dimorfismo sexual tantos machos como hembras van a ser de color anaranjado pero los vamos a diferenciar porque el macho tiene el borde alar negro continuo y en el caso de la hembra el borde alar es negro y discontinuo y el macho suele ser un poco más pequeño que la hembra con una envergadura alar de alrededor de 45 milímetros y en la hembra de 50 milímetros bueno y dentro de las hembras vamos a encontrar que hay dimorfismo cromático porque hay unas hembras que son de color verde olivación bueno las hembras van a biponer entre 160 a 200 huevos de forma aislada en un comienzo son hialinos y luego van a virar de color a naranja cuando esté próximo nacimiento de la isoca en el caso de la isoca o la larva es de color verde oscuro tiene un aspecto terciopelado por la presencia de pelos en el cuerpo y vamos a encontrar una banda color blanco amarillenta en la línea de los espiráculos y tienen puntuaciones oscuras en la cabeza bueno las mismas van a pasar por 5 estadios larvales luego pasan al estado de pupa dentro de una cristalía bueno en el caso de colia lesbía tienen 7 a 8 generaciones anuales bueno acá los encontramos acá el huevo es cuando ya está de color anaranjado y acá la diferencia entre machos siembras bueno en cuanto al daño las larvas consumen la hoja durante el verano su principal hospedero como dice el nombre vulgar es la alfalfa pero también lo vamos a encontrar en otras fabáceas como melilotus y soja las larvas pueden no completar este estadio en algunas variedades de soja bueno el monitoreo va a ser a través de el patrón de defoliación o el porcentaje de defoliación que ya lo habían dado en otras borugas defoliadoras y o contabilizando la cantidad de larvas mayores a 1,5 centímetros por metro de surco bueno el umbral de de daño va a variar según el estadio fenológico de la soja y el grupo de madurez acá lo que encontré es más referido a la zona de Córdoba y bueno también varía año a año en cuanto al manejo y el control resulta muy útil los cultivos BT que son cultivos modificados que utilizan genes de la bacteria Bacillus Turingiensis para codificar proteínas BT que una vez que la larva consume el tejido vegetal produce se activa una toxina que interrumpe procesos digestivos y le causan la muerte al insecto a la larva bueno si decidimos aplicar podemos utilizar insecticidas del grupo de las diamidas de reguladores de crecimiento o piretroides que tienen modo de acción de contacto ingesta o por inhalación bueno otra opción son los controladores biológicos como bicho goticario que era calosoma y el moscardón asesino de género diocmites entre otros y como recomendación está siempre rotar los principios activos y realizar el tratamiento químico una vez que la plaga alcance el umbral el umbral de daño y realizarlo con las dosis correctas del producto bueno la siguiente oruga desfoliadora es Rachiblucianub que es la oruga medidora bueno lo mismo orden en la epiótera y familia noctuidades bueno en este caso los los adultos son de colores poco llamativos porque son polillas de hábito nocturno las alas van a ser de color castaño grisáceo oscuro y van a tener algunas manchas oscuras y líneas claras en cuanto a los huevos son de color blanco también los depositan de forma aislada bueno y de 5 a 7 días nace la larva esta larva va a ser de un color verde y claro y va a tener delicadas líneas longitudinales blancas en la parte dorsal y lateral lo característico de esta oruga es que además de poseer los tres pares de patas torácicos tienen tres pares de furipedios que les hacen caminar como arqueando el cuerpo y parece como que están midiendo el terreno y de ahí su nombre vulgar bueno y la pupa también dentro de una crisálida que lo podemos encontrar en el tercio medio superior de la planta en el caso de rachiclusia tiene dos a tres generaciones anuales bueno acá podemos ver los huevos blancos la crisálida y el adulto bueno todo lo referido a daños monitoreos y umbral bueno y control y manejo es bastante similar a la especie anterior en el caso de rachiclusia defolia las hojas respetando las nervaduras y deja como una especie de enrejado el último estadio es el más perjudicial y los vamos a poder encontrar en los dos tercios superiores de la planta pero dependiendo del horario pueden subir y bajar bueno y los adultos van a aparecer en primavera primero van a producir infestaciones en los alfalfares y luego se van a trasladar a soja bueno monitoreo como ya dije los adultos son de hábitos nocturnos y podemos utilizar las trampas de luz y en el caso de las orugas lo mismo que la especie anterior a través de monitorear a través del porcentaje de foliación de las hojas y contabilizando la cantidad de orugas más de 1,5 centímetros por metro de surco bueno esto del porcentaje de foliación me parece que me lo saltié lo que se hace es agarrar 5 foliolos del tercio superior de la planta 5 foliolos del tercio medio y 5 del tercio inferior bueno y revisamos la superficie contabilizamos la superficie faltante de la hoja repetimos esto en distintas partes del lote y luego promediamos bueno los umbrales de daño económico lo mismo varían según el estado fenológico del cultivo y de los grupos de madurez y acá puse lo que conseguí más o menos y creo que nada más yo porque bueno el manejo lo mismo manejo y control los cultivos BTE los insecticidas los mismos grupos diamidas reguladores de crecimiento y piretroides bueno nada más bueno para continuar seguimos con esta plaga el heterodera glicines en el mato del quiste de la soja del orden tilenchida y de la familia heterodirae en la imagen se ve como sobresalen las hembras en las raíces que sería eso que dice cisto pasame la diapos la característica de la especie es que es un gusano no segmentado son cilíndricos es fitoprácito por los estiletes y se alimenta de las raíces del cultivo principalmente los sistemas de conducción lo que interfiere con con la absorción de agua y nutrientes presentan dimorfismo sexual el macho es filiforme y la hembra es más redondeada pone 200 a 400 huevos en una matriz gelatinosa y forma un saco de huevos dentro de ella al morir se endurece la cutícula y forma un quiste que es una estructura de supervivencia en el suelo puede perdurar más o menos 8 años sin el cultivo el estadio bueno tiene 4 estadios larvales el primero es en el huevo el segundo es el infectivo el L2 en condiciones favorables puede tener 3 generaciones al año el monitoreo es previo a la siembra se puede realizar un muestreo de suelo y enviarlo a un laboratorio para analizar la población se deben tomar 8 a 10 submuestras al azar a una profundidad de 15 a 20 centímetros y se envía al laboratorio 500 gramos de suelo no se deben incluirlo a 5 primeros centímetros ya que esa capa suele estar más secas donde no permite el desarrollo de los nematodos acá lo último dice que es difícil detectar su presencia con la sintomatología porque son síntomas no específicos se puede confundir con daño de herbicidas o cualquier estrés y después ante una baja en el rendimiento de un año normal se puede sospechar de su presencia vamos el umbral de daño no encontré mucho en la bibliografía menos sobre Argentina por eso no está especificado se observan pequeñas pérdidas densidades menores a 10 nematodos por gramo de suelo pero entre 10 y 20 por gramo de suelo no justifica el uso de algún tratamiento si bien el umbral depende de las condiciones agronómicas y ambientales locales por lo tanto el éxito del sistema predictivo depende de la existencia de datos locales vamos a la siguiente en cuanto a métodos de control lo ideal sería rotación de cultivos que es la más utilizada y la más eficaz para reducir las poblaciones generalmente este nematodos es específico de soja con otras leguminosas también se pueden usar cultivares resistentes pero el problema es que la mayoría son susceptibles después hay métodos físicos como solarización o inundación pero son aptos para superficies pequeñas suelen ser costosos después biofumigación podría ser pero también está limitada por la alta cantidad de residuos que hay que incorporar decía que más o menos era mayor a 50 toneladas por hectárea y como última alternativa se podría recurrir al control químico pero no es muy utilizado porque tiene elevados costos y además de los problemas que podría generar con el ambiente creo que nada más creo que nada más porque no me cambio a ver voy a compartir buenísimo bueno muy linda también la presentación muy gráfica muy linda la letra y demás entonces pasamos ahora a la comisión 14 hablar de girasol acá en girasol hola hola ¿cómo va? ¿cómo estás? ahí se ve sí genial sí bueno nosotros somos la comisión 14 y nos va a tocar hablar tuvimos que investigar sobre las plagas del girasol lo primero que vamos a ver son algunas moscas entre estas tenemos la melanagromisa cuntanoides que es el conocido como el minador del tallo el adulto es muy pequeño mide de 2 a 3 milímetros de envergadura alar y se caracteriza por ser de color negro pero a su vez tener algunos reflejos que son metálicos verdosos y en la foto podemos ver el adulto a la izquierda y a la derecha podemos ver el estado del arma bueno en cuanto a los daños el estadio que causa el daño va a ser el estado de larva que lo que hace es barrenar el tallo hace escava galerías que son longitudinales y dentro de estas galerías van a empupar luego de esta pupa va a salir el adulto lo que causan estas galerías es que interrumpen la normal circulación de la savia y a su vez si hay muchas galerías causan un daño mecánico esto va a generar el quiebre y el volcado temprano de los tallos antes de que las semillas maduren bueno a su vez la ubicación basal de las pupas en los tallos junto a cuando se dan condiciones de alta humedad nos va a favorecer la permanencia de la especie en el rastrojo en cuanto al control de esta especie no se conocen métodos de control muy eficientes porque justamente la larva al encontrarse dentro del tallo se encuentra protegida por el mismo la otra especie de moja que vemos es la melanagromisa minimoides esta se conoce como la mosquita del capítulo a diferencia de la anterior es bastante más chica tiene una medida de envergadura de 1,5 a 2,3 milímetros y también los adultos son de color negro y también tienen estos reflejos metálicos verdosos y la hembra tiene el aparato bipositor muy alargado las larvas son de un color blanco cremoso y el cuerpo es cilíndrico y está algo abusado hacia la parte cefálica y la pulpa es cilíndrica que había amarilla y tiene espiráculos en el extremo caudal que son bien prominentes y están quitinizados y son de color negro en cuanto a los daños que producen se producen en el capítulo las moscas se van a encontrar en el capítulo en el momento en el que se abren las brácteas del botón floral y estas van a poner los huevos entre los primordios de las flores tubulares una vez que las larvas se emergen comienzan a alimentarse de la parte inferior de las flores y de los granos que se encuentran en formación causando daño y a su vez se producen daños por el movimiento de las larvas dentro del capítulo el daño de esto se va a manifestar en un secado prematuro de las anteras y de las flores tubulares y lo que van a producir es un grano vano lo que suele ocurrir con esta plaga es que muchas veces se la confunde con fallas en la polinización pero lo que tenemos que hacer es hacer un corte transversal del capítulo y allí vamos a visualizar que están o las larvas o las pupas y vamos a poder confirmar que se trata de esta plaga bueno en cuanto al control de esta especie existe un control de estos insectos o existe un control natural que son los inmenopteros parasitoides que son el Norbandelia abdominalis y el Antipoptera intonata y en cuanto a los controles químicos se pueden realizar con insecticidas pero hay que tener cuidado que pueden repercutir en los polinizadores del cultivo por lo cual es necesario avisarles a los agricultores que presentan insectos como la abeja en zonas aledañas y se recomienda no aplicar productos químicos mientras las abejas estén visitando activamente las flores para no producir la parte de las flores después tenemos la Inicius SP que es una chincha diminuta del orden hemítero tiene dos tipos de alas uno en mililitro y el otro membranoso presenta tipo de patas caminadoras y aparato bucal picador sector el adulto es un aspecto similar a la mosquita presenta de color gris oscuro negro con patas y antenas amarillentas con manchas negras y los ojos son grandes y globosos mientras que la ninfa tiene un cuerpo amarillento con manchas oscuras y los ojos también son globosos y en el caso de las características y daños de este insecto es de bueno como anteriormente dije tiene un aparato bucal picador sector que extrae agua y nutrientes pero además tiene la capacidad de producir toxinas y desigual patógenos también produce daños en distintos estados de girasol como algodón floral creación antesis formación de grano hasta el crecimiento de la queño y la sintomatología que produce comienza con un clorosis machitamiento y deterioro y deformación del mismo y puede llegar hasta producir la necrosis y muerte produciendo en ciertas partes del lote la muerte total de las plantas y hay que hacer una reciente en cuanto al monitoreo se debe revisar fundamentalmente los lotes en emergencia de cultivo especialmente en las horas de la mañana o de la tarde que es donde comúnmente son más visibles en cuanto a los lotes avanzados suele verse en la estructura reproductiva y en previo a botón floral se pueden encontrar en las hojas en el tallo y alrededor del textivo aplicado y bueno dentro de lo que sería el umbral de la necrosis es difícil encontrarlas porque no son fáciles de encontrarlas en el cultivo por ser tan pequeña se aconseja el control en cuanto a la presencia de las mismas en varios sectores del lote también se hacen unas prácticas de manejo cultural que puede ser el barbecho químico temprano el cual ya hace uno o dos meses antes de la siembra para evitar la multiplicación de este insecto y en el caso de que se haga tardío se multiplican las marezas se transfiere al tirasol produciendo daños mayores y no se dispone de insecticidas autorizados para el control químico en la punta diminuta por lo cual se utilizan productos bueno la siguiente especie es Ataumastus amaticus su nombre vulgar es la chinche colorada en cuanto a la morfología los adultos miden entre 15 y 16 milímetros aproximadamente y poseen un cuerpo rojizo la parte membranosa de los hemielitros es verdosa y las hembras hoy ponen en las hojas un conjunto de huevos de forma oval oval elíptica digamos y bueno en cuanto al ciclo dura aproximadamente 45 días es una especie sumamente polífaga o sea que la podemos encontrar en varios huéspedes pero hablando del girasol pero hablando del girasol específicamente lo que hacen es succionar la savia de los tejidos foliares pero bueno cuando hacen esto inyectan a su vez una saliva que es tóxica causando clorosis y deformaciones si los ataques son son muy intensos ocasionan que la planta mantengan hojas verdes por mucho más tiempo lo que provoca no solo una dificultad en la en la cosecha del cultivo sino también que la retrasa bueno en cuanto a monitoreo lo que se hace es contar la cantidad de chinches que hay por capítulo sobre umbrales por ahí no encontramos mucho pero si encontramos un estudio que realizó Interpergamino sobre girasol para consumo y bueno los resultados fueron que entre el botón floral y el inicio de la floración el umbral de daño es de 3 chinches sobre sobre un promedio de 10 capítulos y al final de la floración el umbral es de 7 chinches en un promedio de 10 capítulos y bueno lo que lo que vemos con esto es que a medida que avanzan las etapas del cultivo el daño que produce la chinche es menor y bueno en cuanto a tratamientos se pueden realizar todos los que se ven ahí en el cuadro de abajo son varios lo que sí es recomendable que sean todos a dosis bajas bien la siguiente especie es homeosoma enrici el nombre vulgar es polilla del girasol en cuanto a su morfología el adulto mide entre 14 y 20 milímetros de envergadura lara aproximadamente y los huevos son color crema y miden aproximadamente 0,5 milímetros de diámetro las larvas alcanzan de 14 a 16 milímetros aproximadamente que son las que causan el daño digamos son medio verdosas amarillentas en la parte ventral y tienen en el dorso cinco líneas así marrones longitudinales digamos transcuden en este estarrido larval entre 20 a 28 días y luego empupan construyendo un capullo de color blanco transparente que está hecho todo con hilos de seda es bien visible bien con respecto a los daños que produce comienza con las hembras que aparecen en la floración y oviponen entre o dentro de las flores fértiles luego las hacen las narvas las narvas perdón que en sus primeros estadios se alimentan de órganos florales polen y bracteas pero luego lo que hacen es cavar galerías en el interior del receptáculo y perforan las semillas y pueden empupar dentro de la misma semilla o entre las semillas en la planta se ve como los daños empiezan en los márgenes y avanzan hacia el centro del capítulo y la inflorescencia toma como un aspecto que es característico porque se ve una red de hilos de seda que es lo que utilizan las larvas digamos para protegerse bien por ahí las condiciones generales con las que se predispone el ataque digamos son con las siembras tardías y como es muy difícil controlarlas químicamente el control más eficiente que se hace es hacer siembras tempranas y utilizar híbridos resistentes y a su vez estos híbridos tienen que ser de floración corta y homogénea porque la plaga concentra aproximadamente 75% de la deposición en los primeros 6 días desde que se inicia la floración bueno esta es la bibliografía y bueno muchas gracias por su atención bueno muchas gracias también muy linda la presentación y vamos a la última presentación que es la comisión 15 y hablar de control en general o el manejo digamos de estas plagas bien ahí comparto pantalla se ve bien ahí si perfecto bueno excelente comenzamos entonces bueno nosotros somos la comisión 15 y vamos a hablar como dijo Alejandro sobre las estrategias de manejo y control general de plagas en cultivos de verano bueno que es una insecticida cura semilla es un producto fitosanitario que protege desde la semilla hasta las etapas tempranas del cultivo en este caso bueno en insectos bueno voy a dar ejemplos de insecticidas cura semillas que se usan en los distintos cultivos de verano uno es el teoglex que tiene como principio activo carbendacin se comercializa como suspensión concentrada y bueno se usa en cultivos de maíz pero también se utiliza en trigo y algodón este insecticida actúa por contacto esta ingestión inhibiendo la síntesis de la enzima colinesterasa por su acción sistémica es absorbido por las raíces y traslocado a la parte aérea de la planta este es el único insecticida que utilizado vía tratamiento de semilla controla en forma directa tanto insectos de suelo como cogollero en maíz también actúa por contacto controla mayormente el bicho torito y a la oruga militar tardía y en cuanto a la toxicidad pertenece a clase 2 es moderadamente peligroso y bueno en el marbete encontramos lavanda amarilla otro también clase 2 es el regen 25 FS semillero es un nombre comercial se utilizan cultivos de soja pero es muy utilizado en arroz bueno también actúa por contacto ingestión y afecta el sistema nervioso central de los insectos controla picudo grande de la soja y picudo chico de la soja su principio activo es finopril es fripronil perdón pero cuando se quiere realizar el control del picudo chico de la soja se realiza con una mezcla con epiprole cruciar 35 FS con diametosan como principio activo se utiliza en cultivos de maíz soja girasol y sorbo es una insecticida de amplio espectro y acción residual con actividad sistémica está especialmente recomendado para el control de insectos de suelo y también para insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales como controla desde bicho torito los picudos de la soja también controla las hormigas cortadoras y los gusanos salantes bueno este insecticida es clase 3 es poco peligroso o sea banda azul bueno y por último voy a mencionar dos insectos curasemillas clase 4 banda verde o productos que normalmente no ofrecen peligro uno se utiliza en cultivos de soja maíz y girasol su nombre comercial es fortensa y tiene ciantraniliprole como principio activo y controla tanto la oruga militar tardía como las orugas cortadoras y por último excelto para cultivos de girasol y maíz con tiamectosan y texlutrina como principio activo controla bicho torito gusano alambre y gusanos de la raíz como había dicho los dos son clase 4 banda verde bueno en cuanto a la aplicación a la planta lo que encontramos o sea lo que pusimos en este cuadro fue más que nada las plagas generales en este caso sería de implantación y bueno y los productos serían amplio que que controlaría amplio y karate que son los que controlan las orugas cortadoras y que bueno en este caso tenemos dos que son moderadamente peligrosos y bueno amplio y amplio perdón tiene es de la familia de las bisamidas y piretroide es como suspensión controlada concentrada perdón y bueno los cultivos en los que se puede aplicar serían girasol soja y maíz en el caso de agroforce también es una suspensión concentrada y lo que controla es hormiga cortadora bicho bolita y tucuras que en este caso pertenecen a las plagas de implantación y bueno al siguiente en este caso bueno también son moderadamente peligrosos en el primer caso el enjeo que controla chinche verde y chinche verde que ya sería las plagas de estado reproductivo y bueno este también es un neonicotinoide que tiene una alta residualidad y bueno en este caso controla insectos succionadores y además la lansia bueno el segundo compuesto es el principio activo es un piretroide que actúa en los insectos succionadores y masticadores que bueno en la mayoría de los productos como dijo Aldana es actúa en el sistema nervioso de estos insectos y ariete full que también es controla la chinche verde también es un neonicotinoide y un piretroide o sea esas serían las dos familias que tiene y shooter el nombre comercial el último que controla la isoca bolellera y bueno serían los cultivos de soja girasol maíz y sorbo y es un órgano fosforado bueno seguimos entonces para hablar un poquito de los cultivos transgénicos un poquito como una introducción tenemos a la Argentina en una posición en tercera en cuanto a los primeros que son Estados Unidos y Brasil como se ve acá en el gráfico de tortas y bueno para seguir estamos hablando que estamos sembrando 24 millones de hectáreas que sería el 12 entre el 12 y el 13 por ciento de la superficie global de transgénicos acá lo que vemos la evolución de la superficie sembrada con transgénicos desde el año 96 ¿se ve el puntero? Sí gracias desde el año 96 con la introducción de la soja transgénica y bueno siguiendo en el 98 y el 99 con la introducción del maíz y del del algodón es un infiltrado en este caso que supuestamente no íbamos a hablar pero bueno lo metemos ahí para la estadística si bien es casi un crecimiento exponencial desde el año que se inician los transgénicos hasta la campaña anterior ¿no? ¿qué ventajas vamos a tener con el uso de la biotecnología? una disminución de costos siempre teniendo en cuenta la reducción en el consumo de combustibles fósiles y también en menos aplicación de de agroquímicos ¿no? mayor flexibilidad en el manejo de los cultivos se va a manejar mucho más fácil eso va a ser siempre así y bueno y como dije antes la disminución de los insecticidas y bueno siempre mayor rendimiento y mejor calidad ¿no? y bueno como decía hoy en día ya casi estamos en el 100% de la soja y más del 97% de la superficie está sembrada con transgénicos y este grafiquito para demostrar la tolerancia a herbicidas que tienen las herbicidas y resistencias a insectos que tienen la soja y el maíz bueno y el infiltrado el algodón en este caso y para decir también que estas características que les damos a la soja del maíz se encuentran no solas o combinadas y bueno para ejemplificar estos transgénicos este es el modelo actual de la soja como sería como la reina le tenemos a la soja intacta RR2 Pro se llama así un nombre muy lindo que nos da la soja esta que tiene diferente a los cultivos comunes bueno un incremento en el rendimiento reducción de costos de producción y va a tener una simplicidad de manejo todas las características que le agregábamos con los transgénicos que dije anteriormente la tenemos en esta soja bueno cuáles son las principales plagas que controla de leptidócteros bueno tenemos la uruga de las leguminosas la falsa medidora la uruga medidora la uruga bolillera el barrenador del brote todos estos ya lo nombraron las comisiones anteriores me parece que que lo describieron muy bien así que bueno seguimos con la con la caracterización acá en este esquema que también está muy lindo está en rojo vamos a encontrar lo que no controla en verde lo que controla y lo que suprime en amarillo es también muy lindo para verlo y se encuentran las especies que ya nombraron los compañeros en las otras comisiones la uruga de las leguminosas medidora de alfalfa y está bueno para verlo porque está también en los distintos estadios de de la soja bueno y en cuanto a prácticas de manejo con este con este cultivar es muy importante la presencia de refugios los refugios es una porción del lote del campo sembrado con una variedad de soja que no contenga el gen Bt esto permite que los insectos susceptibles puedan reproducirse y mantener una población susceptible numerosa para disminuir los posibles insectos resistentes o sobrevivientes o sea que lo que necesitamos acá es un sector del campo sembrado con especies no resistentes Bt para que no para no generar una resistencia de de estos insectos ¿no? bueno en cuanto al maíz puse el maíz Genuity Bt Triple Pro este va a tener también mayor rendimiento va a tener protección contra el epidóptero en el suelo tiene también tecnología RR2 que es la tolerancia al rifosato y tiene control de diatra elicoverpa elicoverpa y espodoptera y además de todo esto controla las larvas de la brótica especiosa que como se ve acá en el en la imagen la planta que va a tener el este ay Dios esta especie que controla la vaquita de San Antonio va a tener mejor desarrollo radicular que una planta que no lo tiene bueno y acá unos gráficos representativos para que vean como la diferencia entre el Bt Triple en el daño que tiene un daño mínimo y un maíz convencional tiene un daño mucho muy superior a lo que es el maíz Bt Triple también por oruga de la espiga esto está hecho en tres campañas diferentes si bien es un poco antiguo el análisis pero bueno es representativo tenemos también un convencional y el Bt Triple y entonces vemos como el convencional tiene mucho daño y el Bt Triple no con la oruga de la espiga y siguiendo con estos datos tenemos también los daños por la vaquita de San Antonio que era lo que agregaba el Bt Triple y también la diferencia por ejemplo entre un pro y un convencional que va a ser siempre mucho mayor el daño y acá bueno en 2008 2009 fue parecido pero también lo más probable es que haya sido por una condición más ambiental que por otra cosa bueno y en cuanto a girasol estos ya no son transgénicos son son híbridos comunes los puse como para ejemplificar nomás esta chané se le inta esta especie la que viene estos cultivares en realidad son híbridos simples que sacó linta este año así que bueno una simple caracterización para como para agregarle color nomás chané inta es un híbrido simple tiene pericarpio negro con estrellas grises es de ciclo intermedio tiene buen comportamiento sanitario alta productividad en grano y aceite y resiste a las hímidas solinonas y bueno las hímidas solinonas son compuestos que permiten controlar gran número de especies de malezas durante todo el ciclo del cultivo bueno y la la otra especie que pusimos es calcha quinta también es un híbrido simple laginoso de tipo convencional pericarpio estriado ciclo intermedio gran estabilidad y adaptación a diferentes ambientes buen comportamiento sanitario elevada autocompatibilidad y alto contenido de aceite en grano y bueno alto potencial de rendimiento como todas las especies de los cultivares que se busca mejorar siempre el rendimiento la calidad y y estas características son las que más se buscan bueno el manejo integrado de plagas o MIF es un sistema de protección de cultivos cuyo objetivo es mantener las plagas a niveles que no causen daños económicos utilizando distintos métodos o factores como controladores biológicos variedades resistentes prácticas agronómicas etc bueno en caso de que no funcionen se puede recurrir al uso de plaguicidas selectivos pero como medida temporal siguiente bueno acá en este gráfico es una representación esquemática de los efectos del control químico convencional en la imagen A en la B podemos ver el manejo integrado de plagas y en la C la aparición de una nueva plaga por un mal manejo del cultivo para explicarlo un poco en la imagen A vemos que la plaga está en una alta densidad promedio y con la aplicación de insecticidas baja abruptamente pero luego las curvas vuelven a subir otra vez muy rápido y hay que seguir haciendo aplicaciones de insecticidas cada vez que esto ocurra para mantener la plaga por debajo de la densidad promedio de equilibrio en el manejo integrado de plagas lo que se hace es la introducción de un enemigo natural de una introducción variedad resistente o de un cambio en la práctica cultural para lograr mantener estas plagas por debajo del umbral de daño y bueno en el C es todo lo que no hay que hacer es la aparición de una nueva plaga por mal manejo del cultivo cuando se destruyen los enemigos naturales cuando se introduce una variedad susceptible o cuando cambiamos para mal una práctica cultural y vemos como sube el umbral de daño bueno acá en este cuadro tenemos estrategias y las prácticas que se pueden realizar en el primer caso la estrategia sería manejar las poblaciones de insectos para que haya un aumento un retraso en la frecuencia de esos insectos que se vuelven resistentes y bueno como estrategia sería por ejemplo usar refugios en el segundo caso el que el cultivo no esté disponible para la plaga en el tiempo o espacio y bueno en ese caso se puede usar como estrategia elección de lotes aislamiento de cultivos rotación fecha de siembra o sea atrasar o adelantar y o de cosecha en el tercer caso sería hacer un adecuado un manejo adecuado de la plaga y bueno sería aumentar la diversidad del cultivo que en ese caso también ver cuando es la oviposición o en qué momento tiene el pico la plaga y si usa algunos malezas por ejemplo como como hospedantes hay un ejemplo en en espodoptera frugiperda en Santa Fe y Entre Ríos que que bueno en ese caso está muy influido por el cultivo anterior y bueno se puede lo que se puede hacer es controlar esa maleza porque es donde se hospeda hasta estadios larvales avanzados y bueno cuando ataca puede atacar al maíz BT en la siguiente bueno acá como estrategia sería reducir la plaga con enemigos naturales como han dicho otras comisiones y la estrategia sería aumentar la diversidad de esos parasitoides y por último alterar la susceptibilidad de los cultivos plaga que sería mejorando los suelos en calidad y fertilidad bueno muchas gracias ahí concluimos dejamos de compartir muchas gracias muy linda la presentación también bueno supuestamente en teoría ahora venía la parte de Boris pero me parece que estábamos bastante complicados con los tiempos así que o sea la clase que preparó Boris bueno es una clase que el año pasado la dio bueno este año la también seguro que la renovó y la mejoró bueno a su vez se la había contemplado bueno si quiere Boris después contarlo pero él había contemplado una actividad práctica que la va a dejar así que lo que vamos lo que va a hacer él es va a ser un un video más corto probablemente de lo que hizo la presentación o sea les pedimos que se comprometan a mirar el video porque bueno le di con mucho tiempo esta clase y aparte porque es una parte importante lo que tiene que ver con las malezas y además porque lo van a necesitar para hacer la actividad él hizo como una actividad práctica en donde plantea distintos escenarios con malezas que son problemáticas en lo que hace a resistencia a herbicidas entonces ahí hay que pensar un poco las distintas estrategias de manejo con cultivos de cobertura con distintas opciones de distintos mecanismos de adopción de herbicidas así que si o si iban a necesitar mirar la si no no si querés después lo conversamos podemos llegar a un acuerdo para que yo les pueda ceder un ratito a favor pero lo conversamos nosotros y lo comunicamos a los alumnos buenísimo bueno sí sí buenísimo bueno entonces podemos aprovechar entonces por ahí este tiempo como para hacer alguna devolución en la que no pudimos hablar en general y después por ahí Claudio no sé si vos querés que hagamos alguna breve encuesta en relación a la actividad práctica esa que habíamos planteado bien yo por mi parte bueno todas las comisiones me parecieron que estuvieron muy bien la verdad que hemos subestimado los tiempos que ustedes iban a llevar pero bueno todos estuvieron bien se nota que por ahí en sus tazas están más relajados y van un poco más tranquilos pero las presentaciones estuvieron bien como cuestiones para mejorar bueno el tiempo es una o sea hay que tratar de ajustarse a los tiempos porque para algo están y aparte es una señal también de respeto a las otras comisiones o a las otras personas que el día de mañana imagínense el día de mañana que ustedes van a estar en una charla en una jornada y tienen un tiempo planteado y hay que respetarlo porque seguramente hay personas que vienen después de ustedes y entonces ese tiempo es fundamental para las personas que vienen después bien eso como general después en general bueno hubo algunos detalles de cuidado con la falta de pulsivas en los nombres científicos eso que les dije de las algunas imágenes que eran estaban estiradas en la falta de pulsivas